Chicos el día de hoy la verdad es que lamentablemente no les traigo ninguna aventura Solamente la mayor aventura que vamos a hacer hoy día va a ser visitar a Poyín Voy a cerrar mi puerta porque por ladrones Pero bueno hace tiempo que conozco Poyín y el día de hoy es nuestro aniversario de amistad Recuerdo la primera vez que lo conocí el Poyín Ay ay era un simple Poyín, era un pollo bebé Y la verdad es que después de pelear con él nos hicimos amigos Le metí su coazo mientras peleábamos pero después nos hicimos nuestros amigos Pero entonces por aquí estaba su rancho Ah no está ahí, me pasó, es un normal Poyín, 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 Poyín ¿Pasó aquí? Casa de Poyín ¿Qué es esto? No, Poyín, Poyín Si quieres volver a ver a Poyín Tienes que pasar las 10 alas de mazmorras y traerme la semilla sagrada ¿Qué? Nadie se roba al pinche Poyín ¿Cómo se atreven a llevarse a Poyín? Voy a matarlos a todos Vale aquí no hay nadie Vale, segunda ¡Tú muere! No tengo tiempo para tonterías ¡Mueran tú, tú y tú! No me van a hacer nada en la vida ¿Qué veo? Me han metido lenteada ¿Quién más quiere contra mí, eh? ¡Tú! ¡Pues no! No tengo nada de tiempo para jugar con niños Necesito encontrar a mi compañero Poyín En este aniversario de amistad Vamos a comer un poquito Eso sí ¡Muere, Basofia, muere! Me ha metido güey Pero me la pela Todo con la mano No me va a hacer Con pollazos A punta de pollazos Estoy buscando el mío Poyín Estoy comiendo pollos No quiere nadie Entonces tú ¡Muere! ¡Eh! ¡Qué verga! Tú no me ha... No me ha enruido ahorita Porque no tengo tiempo ¡Eh! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Tortuga niña ¿Te crees? Basura ahí Ya no importa El pinche Slank Tenía que me siguen ¿Quién más? ¡Tú! ¡Muere! ¿Cuál es la última sala? ¿Esta? ¿Esta de aquí es la última sala? Tendré que enfrentarme al Wither Al parecer Lo siento Wither Pero morirás en nombre de Poyín Anda Aparece cobarde Te voy a matar de un solo golpe Solo me falta un puñete ¡Muere! ¡Muere! Vale Aquí está La semilla Y el Ender Y el Ender Star Solamente necesito Entregar la semilla A ver que lo pienso ¿A quién deben entregar la semilla? No importa Poyín Por ti Haré lo que sea Fuiste mi mejor amigo Durante dos segundos Y eso es Bastante para mí Vale Por favor Poyín Que funcione Ten esto Y vuelve ¡Poyín! Yo te esperaba Imaginando a ciegas El color De tu mirada ¿Qué pedo? Pinche Poyín Me ha hecho asustar Vamos a unas chelas Una chica Vamos al Puyiclub Mentira Poyín ¿Estás molesto? Poyín Háblame No jamás Poyín Bésame Puerta de miedo Le rogaba al cielo Que te dejé Llegarle Bueno chicos Espero que les haya gustado La verdad es que solamente Quería celebrar mi amistad Con Poyín Pero al final Pasó todo De la mazmorra Así que bueno Ya saben que me puedes Dar un like Si es que no sabes Cómo he matado Al Wither Con un solo Puñetón Le metí su lapas En su ojo Le metí su piña Si llegamos a los 5000 likes De nuevo Pues mañana Subiré otro video Enseñándoles Cómo matar también Al Ender Dragon Con solo un puñete Pero tienen que llegar A 5000 likes Espero mucho que les haya gustado Chicos Los amigos Comenten Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau